Y que vengas escondido Adentro Me prometiste tu corazón Paraguay cuando te llevaré En mi ranchito junto a tu amor Juntos felices hemos de ser En mi ranchito junto a tu amor Yo siempre seré Habrá un nido de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré La perfumada flor Del humilde chañar Que en las tibias mañanas Te invita a soñar Y los rayos del sol Filtrando en el mistol Muy tiernas esperanzas Darán a mi amor Y que venga la segunda Adentro En mi ranchito junto a tu amor Las ilusiones madurarán No habrá más penas No habrá dolor Será tu sueño felicidad No habrá más penas No habrá dolor Solo felicidad En la mañana En la mañana grasa El trino del sol sal Y la alegre calandria Te saludará Otro zarandeo La brisa nos traerá Como una bendición Arrullos de palomas Por el callejón Solo el viejo Se acaba El viento llevará Cantares del ayer Hormullos del río dulce Que me vio nacer Que me vio nacer